Hola Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando Hoy tenemos, bueno, yo les dije que eligiéramos un nuevo tema y el tema que se eligió fue el tema de suplementación con B12 y todo lo referente a dietas basadas en plantas y cómo podemos suplementarnos o cómo hacemos para recubrir esos requerimientos de B12 que tanto nos interesan y nos importan Así que bueno, es un tema súper interesante porque claramente cuando empieza a ser una dieta vegetariana empiezan los miedos, ¿no? Empiezan un montón de miedos y cuestiones como culturales Yo digo que ahí es como que se mete el ego a querer que vos te quedes en la misma de siempre para no cambiar y para que no Bueno, pero es otra cosa nueva, el ego está siempre ahí tratando de que volvamos hacia lo mismo, a lo anterior Y entonces está bueno saber cómo puedo tener todos los requerimientos sin tener que volver a caer en lo mismo Tengo un amigo que hizo una dieta vegetariana mucho tiempo y después empezó a tener síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de déficit de B12? Bueno, empezó a tener como parestesias, ¿sí? Que es como una especie de hormigueo en las manos y también empezó a tener como alguna... como cansancio, fatiga, ¿sí? También se le cayó un poco el pelo Empezó a tener alteraciones a nivel de todo lo que es su aparato sexual masculino, ¿bien? Con esos temas también que obviamente le empezaron a molestar Y él de hecho volvió a una dieta con carne porque no sabía, digamos, cómo continuar, ¿no? Y en ese momento tampoco me lo preguntó a mí así que él volvió a comer carne y ya está Fue como su solución Otra cosa que puede dar es una anemia Entonces, con una anemia todos los síntomas que, digamos, que uno puede tener durante una anemia que sería la fatiga, el cansancio la debilidad, la falta de concentración puede haber insomnio, puede haber caída del cabello o debilidad en las uñas también Todos esos síntomas los da la deficiencia de B12 Pero, les voy a decir otra cosa más que quizás, no sé si lo conocen Pero actualmente, no solo los vegetarianos o las personas que hacen dietas basadas en plantas o veganos o flexitarianos o personas que comen muy, muy poca carne tienen, digamos, este riesgo de tener esta deficiencia de B12 sino que también, actualmente hoy las personas que comen carne también la tienen y voy a empezar a explicar por qué Resulta que, en realidad, la B12 no es de origen animal La B12 es una vitamina que la sintetizan, digamos, las cianobacterias que son unas bacterias que las podemos tener directamente en nuestro tubo digestivo Cuando la vaca pasta y se mueve y pasta y los animales comen no solo la vaca, sino los animales y pastan se llevan consigo esas cianobacterias y por ende, producen la B12 pero no es de origen animal El tema es que como las vacas ya no pastan hay, digamos hay, entiendo en Argentina que hay vacas que son de pastoreo y animales que son de pastoreo pero que terminan de engordarlos en feedlots en esos feedlots no sé bien cuánto tiempo pasan pero en esos feedlots no consumen esta B12 Entonces, esto ya se empezó a ver que no solo las personas que no comemos carne o que no comemos productos de origen animal podemos llegar a tener deficiencia de B12 sino que también las personas que comen carne también la pueden tener ¿bien? Producto de que lamentablemente no estamos accediendo a una, tampoco a una carne de buena calidad ¿no? que la tenga Entonces, bueno mi recomendación con respecto a la B12 hay, ustedes van a escuchar otras líneas ¿sí? y todas son válidas yo no digo que no pero la mía mi recomendación es que porque yo también de hecho pasé por una deficiencia de B12 tenía muchísimo cansancio muchísima fatiga como que no me podía concentrar no entendía que me pasaba y claro cuando me hice un laboratorio salió la B12 en el límite inferior ¿bien? la B12 tiene un rango que según el laboratorio también eso puede cambiar ese rango pero más o menos a grandes rasgos va de 200 a 800 más o menos el valor ¿sí? y bueno yo la tenía en el rango inferior y ahí bueno me di cuenta y empecé a hacer hice lo que se llama un tratamiento por deficiencia de B12 y después hice bueno continuó digamos con la dosis semanal de B12 para ya suplir las necesidades y ya está por eso para mí lo mejor es tomar esa dosis semanal de B12 que ya te deja todas tus te suplementa todo lo que necesitas y te olvidas del tema ¿no? ya no tenés que pensar si la consumiste o no la consumiste ¿sí? porque en lo que es de origen vegetal ustedes van a encontrar que la espirulina la tiene por eso les digo acá hay una como dos grandes líneas ¿no? hay una línea que dice que no es necesario suplementarse pero generalmente los profesionales de la salud o sea los médicos son nutricionistas vamos a recomendar la suplementación pero bueno ustedes pueden elegir lo que quieran ¿no? yo acá les traigo mi punto de vista hay una línea ¿sí? que sugiere que con un cierto tipo de alimentación más crudo y con limpiezas intestinales como más intestinales hepáticas más este como seguidas uno podría generar estas bacterias y comiendo obviamente probióticos y prebióticos que yo normalmente también consumo y sugiero que ustedes consuman uno podría generar o tener en su flora estas bacterias que le sintetizan directamente esta B12 ¿bien? esa es una línea ¿bien? y quizás está buena esa línea habría que verla yo como no lo aplico en mí no la puedo recomendar ¿sí? para mí lo que me funciona es la B12 semanal y es la que yo recomiendo claro que si yo por ejemplo estoy o estoy consumiendo poca carne o pocos alimentos de origen animal y bueno y no estoy tomando B12 puede ser que ya la tenga bien bajita y que tenga que hacer un tratamiento por deficiencia ¿sí? se hacen tratamientos por deficiencia que es como cargo a mi cuerpo con una buena cantidad de B12 y después ya le doy una dosis semanal para olvidarme ¿sí? después hay comprimidos y gotitas que vienen para que son como una dosis más pequeñita que vienen para ser consumidas todos los días eso es si vos tenés ganas de consumirlo de esa forma quizás de esa manera también se puede llegar a absorber mucho mejor y más como más fisiológico podríamos decir también a mí me resulta de esta manera porque es una sola en la semana y no es todos los días que quizás me olvido quizás no sé ¿bien? pero si hablamos de fisiológico más fisiológico seguramente va a ser ese comprimido que yo me tomo todos los días porque es una dosis más pequeña que la voy a estar esparciendo a lo largo de la semana ¿bien? con una dosis pequeñita que si yo me tomo de repente una dosis alta una vez por semana ¿bien? a mí se me simplifica más y por eso prefiero esa dosis otra forma es si yo por ejemplo estuviera muy muy reglamentada y muy ordenadita y dijera bueno me voy a tomar suplementos que tengan B12 a lo largo del día para llegar a la dosis diaria de B12 ¿bien? eso se puede hacer lo que sí es que ahí ustedes sí o sí van a tener que consumir alimentos envasados que estén enriquecidos o sea alimentos ¿cómo decirlo? procesados de alguna manera que estén enriquecidos con B12 por ejemplo las leches vegetales suelen algunas venir con B12 y están enriquecidas con B12 ¿sí? entonces yo tengo que tener eso para decir bueno acá le estoy agregando B12 y es porque en realidad te la están metiendo en un producto ¿me explico? eso sepanlo también ¿no? porque es como que hay muchas personas que prefieren de esa manera no está ni bien ni mal pero sí es como que lo están enriqueciendo no es que naturalmente ese alimento tiene B12 ¿bien? después un alimento natural que sí tiene B12 es la espirulina ¿sí? la espirulina es un alga que tiene todos los aminoácidos es súper completa es muy proteica está muy buena se usa mucho sobre todo para los jugos verdes es de color verde tiene un sabor bastante fuerte como amar y se usa sobre todo en esas situaciones bueno bien la B12 de esa alga no es una forma fácil de asimilar para el cuerpo y de absorber por eso realmente tampoco puedo por consumir esa alga según mi concepto ¿sí? según mi opinión pero puede ser que hayan otras líneas otras opiniones al respecto y bueno habrá que investigar y ver si están buenas o habrá que probarlas porque quizás están buenas que se pueden digamos consumir el tema es que para mí desde mi óptica no es una forma fácil de absorber para el cuerpo y es como que en realidad se van a absorber los aminoácidos pero no es AB12 de la espirulina bien bueno muchas gracias muchas gracias Airo con tus mensajes bien ahí llegué a ver un solo mensajito no sé si hasta ahí vamos bien o si alguien tiene alguna pregunta al respecto me parece que ustedes la tienen más clara que yo porque no veo ninguna pregunta así que bueno genial yo no veo ninguna pregunta en este momento hola hola qué tal bueno muchas gracias muchas gracias por ahí bueno esa sería más o menos la idea bien la B12 semanal no tienen que ser necesariamente vegetarianos con esa etiqueta o veganos o bien o sea cuando yo consumo más o menos una de una dos veces por semana algún tipo de carne cualquier animal ahí voy a contestar esa pregunta de origen animal más o menos yo debería estar ya empezando a reemplazar con B12 si externa no es que tengo que ser vegetariana sí o sí y aparte ya les dije que hay personas que consumiendo carne igual tienen una B12 bastante baja así que ojo al piojo bien no es el tema de hoy pero me están preguntando ah voy a primero contestar esta pregunta que me parece que es más del tema de hoy con el consumo del huevo qué pasa bueno realmente igual si por ejemplo si vos fueras vegetariana y consumieras huevo y leche de origen animal ahí estarías incluyendo B12 igual pero fíjate que va a pasar esto que acabo de decir yo sí que el animal ya no come mucho pastito entonces depende del origen si va a tener o no B12 bien entonces eso también está bueno para que lo tengamos en cuenta yo mira te voy a contar mi historia personal a ver si esto queda más claro obviamente es algo muy personal si esto no hay que generalizarlo pero te lo cuento yo por muchos años hice muy poco consumo de carne muy muy poco al estilo cuando me invitaban o algún asado o alguna cosa de ese estilo por varios años si consumía huevos y si consumía quesos y también creo que consumía leche si si no me equivoco o yogur también así que si consumía y después me hice vegetariana y seguí consumiendo huevos seguí consumiendo quesos y de hecho yo tenía mis propias gallinas en ese instante en ese momento con lo cual por lo menos en ese aspecto esas gallinas por lo menos se pastoreaban digamos es que pastoreaban pero si comían yuyitos ¿no? me explico sin embargo fue en ese momento cuando yo me hice el análisis de la B12 y la tenía baja ¿sí? eso se los digo porque esa fue por lo menos mi experiencia con respecto a ese tema ¿sí? es para mí es como que el comprimido nos guste o no nos guste nos salva bastante y porque yo por lo menos experimenté síntomas que no estuvieron buenos porque es como que se me hizo una anemia ¿sí? la B12 puede dar anemia va a ser una anemia que tiene los glóbulos rojos de tamaño grandote ¿sí? se llama megalobulástica y bueno y las síntomas de anemia ¿sí? cansancio falta de concentración o sea que es mejor también caída de cabello muchísima caída de cabello así que es mejor para mí desde mi óptica suplementarse ¿sí? bien después ahí vi una otra pregunta que me hicieron si la espirulina para tiroiditis gallemoto se puede consumir no sé si me lo estás preguntando por el diodo me lo estás preguntando o me lo estás preguntando ¿por qué me estás preguntando eso? no estoy cayendo mucho con con esa pregunta si me lo estás preguntando si la espirulina puede servir para tratar una tiroiditis gallemoto o bueno esa pregunta si me querés explicar un poquito más a qué te estás refiriendo bien con respecto al tema de hoy puntual alguna duda alguien quiere hacer algún comentario alguien quiere preguntar algo bueno bueno no veo ninguna pregunta nada este tema es súper cortito es así de sencillo y bueno ah puede ser sí ahí me queda más claro es probable porque vos pensás que las algas tienen yodo ¿sí? porque son tienen yodo las algas tienen mucho yodo y puede ser por eso que te la esté prohibiendo te esté diciendo que reduzca su consumo así que eso puede puede ser ¿qué suplementos recomiendo? me están hablando de marcas no conozco muchas marcas les voy a ser sincera cuando me preguntan me hablan de marcas yo no sé nada soy cero cero en eso un cero a la izquierda no sé barcas usen la que quieran yo sé que hay unos hay marcas que son veganas pero la verdad yo tengo un posteo sobre este tema que lo hice hace bastante tiempo lo que a mí me pasa es que no me acuerdo los nombres ¿sí? se me olvidan yo sé que tengo un posteo ahora lo voy a mirar y lo voy a repostear en historias para que vayan y chequeen ese post que si todavía no lo saqué si lo tengo todavía ahí en mi en mi lista lo van a ver y ahí sí yo pongo las marcas porque sinceramente me las olvido soy muy muy mala con el tema de los nombres y las marcas así que les voy a repostear ese ese post la espirulina yo la recomiendo para jugo verde porque tiene un sabor tan especial que no sé si queda bien en una comida pero eso es una cuestión de gusto es una cuestión de gusto igual te recomiendo que no la cocines así que la comas cruda bien chiquis vamos a hacer eso ahora los voy a dejar les agradezco que hayan estado ahí y les voy a repostear esta historia que les digo así ya le queda más info en cuanto a las marcas porque sinceramente no me las acuerdo así que para qué mentir ahora yo les reposteo este post y ahí sí lo tienes así que bueno muchas gracias por estar ahí y abrazote enorme chau 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 Gracias.